Llegó denuncia contra magistrados que imputaron cargos a Campaña Petro por la silla vacía. El abogado y ex fiscal de la seccional de Cali, Elmer Montaña, denunció ante la Fiscalía a Benjamín Ortiz y Álvaro Prada, los magistrados del Consejo Nacional Electoral CNE, que erradicaron una ponencia que le imputa cargos a la campaña de Gustavo Petro por supuesta financiación irregular y violación de topes. La demanda contra los magistrados Aunque el CNE es el órgano competente para investigar la financiación de las campañas presidenciales, también lo es que no está facultado para acusar o formular cargos en contra del presidente de la República, dice la demanda que revela El Espectador. Según el abogado, investigar las campañas presidenciales es competencia exclusiva de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, según ordena el artículo 178 de la Constitución. Por eso, argumenta que los magistrados actuaron contrario a la ley. La ponencia del CNE El documento argumenta que la campaña de Petro sí se voló los topes de plata permitidos, evidenciados en pagos a testigos que no fueron reportados y facturas con reporte de plata menores a lo que realmente se había gastado. El documento también recoge testimonios clave como los del gerente de campaña, Ricardo Roa, ahora presidente de Ecopetrol, Laura Sarabia, directora del DAPRE y el de Luz Aide Mogollón, tesorera de la campaña. Como contó la silla, Mogollón declaró que dos familiares de Julián Caicedo, pareja de Roa, fueron los que manejaron todos los gastos de la campaña y a ella no la dejaron trabajar en el carro. Gracias. 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 Gracias.